Nos encontramos en la institución educativa número 132, aquí en la calle Callao. Los padres de familia llamaron a nuestro medio de comunicación denunciando que se estarían realizando cobros irregulares justamente para la construcción de este pequeño muro, que al parecer fue destruido el 23 de septiembre por personas de mal vivir. Vamos a conversar con la directora de este plantel, la profesora María Muñoz Segarra. Profesora, han estado llamando a este medio de comunicación manifestando que ustedes están realizando un cobro irregular. Cuatro soles por cada padre de familia para realizar la construcción de este pequeño muro. Bueno, muy buenos días con todos los televidentes. Bueno, yo creo que hay papás que están mal informados. El día de ayer yo convoqué una reunión justo para ver esa problemática. Estamos a fin de año, sabemos que ya ahorita estamos por iniciar un año nuevo, pero yo tengo esa necesidad de construir, levantar eso por la seguridad de los chicos. Ahorita esa zona es una zona roja. Nosotros hemos encontrado sobrecitos de quete de droga justo en el frontis de acá de la institución, la de acá, aparte que también lo usan de baño los fumones. Y lamentablemente ya la departamental ha venido su inspección todos y ellos me han informado que es organización de los papás que tienen que hacerlo. Entonces a raíz de eso yo llamé, convoqué a los papás para darle a conocer esa inquietud y esa gran necesidad. Yo, si bien el día de ayer le presenté unos presupuestos que sí, algunos me han dicho que son 1.500 soles, habían presentado dos personas ese presupuesto. Entonces yo lo hice a conocer. Y yo sé que hay muchos papás que son albañiles. Por eso yo le di a ellos a conocer sobre lo que nos habían costado. Ellos comenzaron a dar sus opiniones que era demasiado, que era muy caro, y yo también estuve de acuerdo. Y a pedido de ellos se formó una comisión para proconstrucción, donde iba a ser conformada por ellos mismos. Se eligió a cuatro padres de familia y ellos van a encargarse. Y también yo les hice la apertura el día de ayer para que presentaran sus respectivos proformas de trabajo desde el día de hoy viernes hasta el día lunes. ¿Se descarta que se quiera lucrar con el dinero de los padres de familia de esta institución educativa? No, en ningún momento. Yo estoy en Llana, porque justo hubo por ahí una comisión para decirle que sea por niños. Yo dije, en ningún momento. Tiene que ser por padres de familia. Y se saca la cantidad que debe ser. Por eso yo estoy llana y invito también a los padres de familia que nos vengan a la reunión. Cualquier cosa, cualquier consulta, vengan primero a la dirección de la institución. Yo creo que primero uno se informa, viene, conversa conmigo, y yo le doy, porque ha habido un acta que se ha estado firmando justo con estos acuerdos. Las personas de Malvir también se colocan en este lugar, y por ende ustedes tienen que construir este muro a la brevedad. Sí, por eso era mi gran preocupación. Nosotros acá hemos tenido, siempre en esa esquina se colocaban. Toda esa esquina está realmente terriblemente. Ahora todavía está un poco más limpia que otras veces, porque tratábamos nosotros de limpiarla. Pero sí, yo también pediría un llamado a la municipalidad de Ica que dé un paseo acá y también a Cerenazgo y a la policía. ¿A qué hora ellos lo colocan en este lugar? A partir de las seis de la tarde, seis de la tarde, seis y media están colocándose acá. Por eso que el personal que sale a la institución en la noche tiene que estar mirando quiénes están colocados acá o no. Justamente, vamos a observar en imágenes, este es el buro que se va a reconstruir y vamos a ir perdiendo ese dinero de los padres de familia. Los padres de familia también han tenido que pelearse prácticamente con los drogadictos, personas de Malvir que se colocan en este lugar. Ellos, al parecer, en represalias han tumbado este pequeño muro. Ahora ellos pesan hasta este, como ustedes pueden observar, de la pasta básica de cocaína. Los fumones se colocan en esta zona, en este lugar. Así que hacemos también extensiva la exhortación al Cerenazgo y a la Policía Nacional para que realice sus rondas por esta zona en horas de la noche. Nos manifiestan que 6 y 30 estas personas de Malvir llegan hasta este lugar.